Normal. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por venir hoy al museo. Estamos retomando la presencialidad en estos eventos, así que, bueno, como ya ven, pues con el aforo muy limitado. Les pedimos, ya saben, que por favor mantengan la mascarilla durante la duración de todo el evento. Y que respeten la asignación de asientos, que es importante que la tengamos por cuestiones de trazabilidad. Pues sanidad nos obliga a que, aunque a veces uno vea que hay un asiento libre, que puede ser mejor que el que tenemos, por favor respetar los asientos que tenemos asignados. Bueno, pues hoy tenemos otra de esas charlas que tenemos en colaboración con el GOAT, el Grupo de Observadores Astronómicos de Tenerife. Y además, pues hoy estoy encantado porque tenemos a Toñi Varela, que es compañera en el Instituto de Astrofísica y presidente de la Fundación Starlight. Y nos va a hablar de, bueno, del derecho a la luz de las estrellas, ¿no? Algo muy importante hoy en día. ¿Qué tal, Toñi? Gracias por estar aquí. Muy bien, gracias, Héctor. A ustedes. Encantados de tenerte aquí. Y voy a dejar a Juan Carlos, el presidente del Grupo de Observadores Astronómicos, que haga un poco más la presentación y nos cuente por qué tenemos aquí tantas cosas y una mesa ahí en el escenario y no sé si van a ser trucos de magia luego. Bueno, no sé si Juan Carlos nos querrá explicar algo. Yo ya les dejo. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de este ciclo de conferencias que hemos llamado Astronomía para Todos. Como todos sabéis, el GOAT es una asociación de aficionados a la observación astronómica y a la astrofotografía. Son varios los inconvenientes que tenemos a la hora de desarrollar nuestra actividad y uno de los más preocupantes es la contaminación lumínica. Desde que la asociación se puso en marcha ya por el año 2004, una de sus mayores preocupaciones fue y sigue siendo los problemas que ocasiona esta contaminación y prueba de ello fue la asistencia y participación del GOAT en la declaración de La Palma en el año 2007, donde participamos con una ponencia y una exposición de astrofotos de la mano de algunos socios y socias que hoy nos acompañan aquí. Gracias, Juanjo. Gracias, María José. Y aunque por motivos personales Rafa Barrena, que ya estuvo aquí dando una charla, no ha podido acompañarnos, también le damos las gracias a él por vuestra participación y compromiso con la asociación en estos años. Hoy tenemos el placer de contar con una gran profesional en este sector, doña Antonia Varela. A Toñi, como le gusta a ella que la llame. Es astrofísica, profesora, divulgadora y directora de la Fundación Starlight. Toña nos hablará ahora de contaminación lumínica, del derecho que tenemos a la luz de las estrellas y de qué es la Fundación Starlight y al finalizar su intervención, el GOAT, como asociación de aficionados a la astronomía, renovará su compromiso con la defensa del cielo oscuro y el derecho a la luz de las estrellas. Firmando junto a Toña y la directora de Starlight, de la Fundación Starlight, nuestros socios aquí presentes que participaron en la declaración de La Palma y en presencia de todos ustedes la adhesión a la declaración Starlight. Creo, si no me convoco, que somos una de las primeras, si no la primera asociación en firmar la adhesión. Y de esta forma reforzamos los lazos que nos unen a la Fundación Starlight y nos ponemos a su disposición para apoyar y ayudar en todo aquello que estimen oportuno, que nosotros podamos realizar por la mejora de la calidad de nuestro cielo. Gracias. Muchísimas gracias de corazón. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Héctor. Para mí es, no sé, decir un triple honor y una satisfacción enorme estar aquí, por un lado, en un acto presencial de nuevo en el museo, que hace meses, ¿no?, que, bueno, he participado en otras ponencias, hace mucho que no podía hacerlo de forma presencial. Me alegra, bueno, verles medias caras ya para mí es un lujo. En segundo lugar, agradecer a Juan Carlos y a todos ustedes, a todos los miembros del Grupo de Observadores Astronómicos de Tenerife. Realmente se darán cuenta y espero que así se perciba en la exposición que les voy a hacer la importancia que tienen para nosotros los astrónomos aficionados y astrónomas aficionadas y profesionales, evidentemente, para la Fundación Starlight. Como muchas de nuestras actividades, esa defensa, esa identificación de los mejores sitios, la defensa de esos lugares, es gracias muchas veces a muchos astrónomos y astrónomas que dedican noches enteras, horas, tiempo, recorriendo caminos, comprando material, compartiendo experiencias, aprendiendo unos de otros y realmente para nosotros, en particular para la Fundación Starlight, son esenciales. Además, gran parte de nuestros monitores y guías Starlight, que es el personal que capacitamos para hacer actividades, de storytelling en los territorios de Starlight, como les contaré, vienen de estas asociaciones. Y por otro lado, como ha dicho Juan Carlos, evidentemente, es un orgullo que sea la primera asociación que se adhiere a la declaración Starlight. Como tal, ahora explicaré quiénes están obligados a adherirse, pero quiénes otros también lo han hecho. Y en realidad es verdad que es la primera asociación de astrónomos amateur, que me encanta la palabra, también amantes de la astronomía, que se adhiere y que sea de Tenerife, que también es mi isla, pues por qué no decir que es doble satisfacción. Creo que les felicito por todo el trabajo que han hecho, por todas las actividades que organizan, por ese entusiasmo incansable que es lo que hace que vayamos creciendo y que vayan creando, diríamos, una organización con peso, con prestigio, con reconocimiento, con entusiasmo. Y para nosotros es realmente un orgullo que sean parte de nuestros adheridos a esta declaración que, como muchos de ustedes han dicho y sabemos, han sido también partícipes de su elaboración y de su creación en el 2007 en esa conferencia internacional. Entonces, agradeciendo al museo el permitirme esta oportunidad a ustedes, al GOAT, por invitarme a esta ponencia, les quiero poner un poco al corriente de lo que ha sido el origen, diríamos, de la Fundación Starlight, cuál ha sido el pasado, el presente y cuál es también el futuro en el que estamos caminando. Estamos en tiempos muy complejos, pero no obstante, vemos como al final muchas de estas iniciativas relacionadas con el cielo oscuro, con la astronomía están siendo una auténtica oportunidad de desarrollo sostenible local también en muchos territorios, que es lo que perseguimos. Por tanto, lo primero que les voy a contar es precisamente cuáles son los objetivos de la Fundación. Muchos de ustedes ya lo conocen porque, de hecho, se están abriendo, pero les voy a contar un poco cómo nace, algunas cosas que igual no se sabe mucho, no se conocen, pero que he podido recuperar y documentar. Cuáles son los valores asociados al cielo nocturno, cómo, por qué se crea el sistema de certificación internacional y en qué estado, en qué situación nos encontramos actualmente a nivel nacional e internacional. Hablaremos de cuáles son los parámetros de calidad de cielo, lo importante que es en los estudios que hacemos, territoriales, la zonificación que permite hacer mejoras. Bueno, me voy a quitar esto porque Héctor me ha dicho que me lo puedo quitar porque mantengo distancia de seguridad suficiente y así creo que se me oye un poquito más claro y grito menos. Pues hablaremos de la zonificación en los lugares de Starlight y la importancia de la regulación, de establecer normativas, decretos, tanto a nivel local, regional, nacional como internacional, en las que estamos también trabajando para mejorar también esos reglamentos, a veces anticuados y a veces realmente no acordes con nuestra sintonía. Aquí está el término eficiencia, que no siempre es eficaz y seguro que muchos de ustedes conocerán que algunas de las propuestas que se hacen de alumbrado son muy eficientes, pero a lo mejor contaminan muchísimo, como los leds blancos y azules que están en casi todos los pueblos y ciudades. Y luego ya me centraré en otros aspectos importantes que suponen cómo empodera el cielo oscuro a muchas comunidades locales, cómo estamos trabajando a nivel nacional e internacional por un lado preservando ese cielo, o sea cumpliendo esta carta magna que es nuestra razón de ser, promoviendo la importancia de la luz de las estrellas para las generaciones futuras y también cómo ese cielo se puede convertir, como dije anteriormente, en un potente motor de economía sostenible local a través del turismo de estrellas o del astroturismo. Como todos saben, todo Canarias siempre parto, como comentaré, yo soy astrofísica, hice mi tesis aquí en el IAC y en el Instituto de Astrofísica de París y mi especialidad era astragaláctico, pero ya hace más de 30 años empecé a trabajar en un grupo que fue innovador, pionero aquí en Canarias, que se llamaba Grupo de Calidad de Cielos. Nuestra función, y ahí entré con una postdoc y ya me quedé en esa comisión, lo que hacemos es estudiar qué parámetros debe cumplir un lugar para decir que es bueno para las observaciones astronómicas. En principio pensado para los observatorios de Canarias, pero también trabajamos en comisiones internacionales para hacer que los grandes telescopios, dígase el gran telescopio europeo o el 30 metros americano, vengan aquí. Una de las razones, obviamente, quizás el 80% que vengan aquí es que defendamos la bondad de Canarias y su excelencia para la astronomía. Es decir, que nuestra función es determinar los parámetros y posicionar a Canarias a primer nivel mundial para traer grandes infraestructuras de futuro. ¿Por qué Canarias es excelente para la astronomía? Son sobre todo condiciones que ustedes bien conocerán, que son condiciones geográficas y climatológicas. Estamos en una latitud que nos permite ver todo el hemisferio norte y parte del sur, pero suficientemente lejos de tormentas tropicales, que haría que perdiéramos mucho tiempo de observación. Sobre todo también las condiciones climatológicas, que son los vientos alicios que nos bañan y la semipermanencia del anticiclón de las azores, junto con una corriente marina fría que hace que haya, diríamos, un estado de equilibrio en una capa, se forma una capa de inversión térmica en la atmósfera y esa capa de inversión térmica es donde habitualmente se forman los estratos cúmulos o mar de nubes famosos, pero lo importante de esa capa es que separa una capa turbulenta, que es la capa baja, de mezcla marítima, de una capa alta, que es más serena, más estable, más transparente y por tanto mejor para la astronomía. El primero que vaticinó que eso iba a ser así es el señor Newton, el de la manzanita, es decir, Newton, el de la gravedad, el de la teoría clásica de gravedad, fue el primero que dijo en su tratado de óptica en 1706 que los telescopios no deberían construirse como se estaba haciendo en la era post-telescópica después de Galileo, bueno, el primero del Ipersheed y luego pasamos a Galileo y todos los grandes telescopios, el de París, el de Madrid, el de Edimburgo, el de Londres, todos estaban en las colinas de las ciudades a nivel de mar. Newton fue el primero que dijo que debía estar en las cumbres porque ahí la atmósfera es más serena y más transparente y eso fue lo que hizo que esto es otro tema que P.H. Smith, que todos conocen, viniera aquí, determinando que Canarias fuera el primer observatorio, el Teide, perdón, de alta montaña del mundo. Pues bien, aparte de esa altitud en la que se encuentran los observatorios, en la Macaronesia, aquí siempre señalo para los que no nos conozcan, hace que estemos bien por encima de esa capa de inversión térmica que se suele formar entre los 1.000 y 1.500 metros, tiene una altura que depende estacionalmente, de las condiciones sobre todo de temperatura, pero siempre estamos como por encima y de tal manera que ese mar de nubes hace de tapadera, por un lado, de contaminación lumínica, de poblaciones que hay cercanas, y también, nosotros lo llamamos a veces mar de polvo, porque a veces también frena, es verdad que las intrusiones de polvo sahariano, sobre todo el Sahara y Sahel, ha sido uno de nuestros grandes hándicaps en calidad astronómica, porque los aerosoles, como sabemos, producen cierta perturba, bueno, extingue la luz, como extingue la visibilidad, por tanto extingue la luz de estrellas, estabiliza un poco la atmósfera, el SIN mejora la nitidez realmente, pero claro, es malo para la óptica y extingue luz, por tanto, no nos interesa que haya episodios de calima para poder observar, los hemos estudiado muchísimo para defender que solo llegan a cumbre en verano, sobre todo, alguna vez en invierno, cuando son muy potentes, pero en verano es cuando el aire caliente, en su occidente, asciende el aerosol hacia la capa alta, por eso yo recomiendo en invierno irnos a zona de cumbre, que es cuando, que están más libres de aerosoles que la capa baja. Todo esto para decir que son estos y otros muchos parámetros que ahora no van a entrar aquí a cuento, pero son vientos en la troposfera, el jet stream, donde se produce, cómo se distribuye la turbulencia en altura, si hay sodio en la mesosfera, que se produce porque lo dejan de origen cometario, porque con eso se forman estrellas láser artificiales, el vapor de agua porque influye en las observaciones infrarrojas, todo eso son parámetros que hemos determinado en una batería y que medimos. Y con todo ello, Canarias es excepcional para la astronomía. Eso ha supuesto que tengamos el observatorio aquí donde estamos, el Instituto de Astrofísica de Canarias, hay dos observatorios, uno en el Roque de los Muchachos en La Palma, otro en el Teide en Tenerife, en Isaña, y tres centros ya de investigación, uno el que todos conocemos, aquí al lado el IAC, cerquita se ha construido ahora el IAC-TEC para desarrollo tecnológico, que todos saben, aquí por el Camino de las Mantecas, y luego otro que es el CALP en la Isla de La Palma. Aquí están las fotografías aéreas y todo esto forma lo que es el Instituto de Astrofísica de Canarias en sí. Pero, ¿de qué nos sirve todo eso? Y esa excelente calidad y esa defensa, si poco a poco con el crecimiento poblacional y con un uso inadecuado de lámparas y de luminaria, estamos empeorando el parámetro que yo diría uno de los pocos que es antropogénico, también lo puede ser la calidad del aire, la transparencia por la contaminación atmosférica, pero el que es principalmente antropogénico de todos estos valores y virtudes es la contaminación lumínica. Entonces, hace ya 30 años los astrofísicos éramos muy conscientes de este peligro y muchos de ustedes seguro que también si estaban iniciados en astronomía lo sabían. Y fue por eso que Canarias crea, por este peligro, en principio, esta contaminación lumínica, yo sé que no hace falta aquí definirla, pero sí decirles que su definición inicial parte de esa ley del 2007 de noviembre, que era una ley de calidad de aire y protección de la atmósfera de Canarias. En el artículo 3 definía la contaminación lumínica como esa dispersión, ese brillo, ese resplandor de la luz del cielo nocturno producido por la reflexión y difusión de la luz malapantallada, evidentemente, en las moléculas y atmósferas que hay en el aire. Hoy sabemos que se queda corta porque hoy hablamos también de una contaminación lumínica no solo en intensidad, sino en color, que es muy importante, espectral, pero en su conjunto así es como se inicia, ese champiñón que se debe a un uso inadecuado de luminaria. Empezamos a hablar de la necesidad de alumbrar inteligentemente, mitigar ese exceso, que es un derroche económico, un derroche energético. Se crea una ley de cielo en Canarias, porque ahora hablaremos también de ella, para intentar mitigar este impacto que estaba produciendo. No obstante, pudimos observar que, ahora hablaré de la ley, que a nivel mundial, este es un mapa de Fabio Falchi y colaboradores de un mapa mundial de contaminación lumínica, que sé que todos ustedes conocen, donde apreciamos en distintos niveles, desde más negro o más gris, son las zonas menos contaminadas lumínicamente, es decir, las zonas más oscuras, mejores del planeta, y todas las zonas, sobre todo este asiático, este americano y ahora también la zona del oeste, todo centro y norte de Europa, el este asiático, son zonas altamente contaminadas. Visto así, puede parecer que una gran superficie del planeta está en cielos buenos, pero lo que ocurre es que el 85% de la población mundial está concentrada en esos puntos donde hay contaminación lumínica. Quiere decir que un niño, como todos saben, en Europa tiene que recorrer mil kilómetros para ver la Vía Láctea. No sabe lo que es una estrella, igual que nos escandalizamos que no saben lo que es una oveja, los niños de ciudad, pues no saben lo que es una estrella, ni la Vía Láctea, un niño de ciudad tampoco. Entonces, fue por ello que se pensó que era absolutamente necesario hacer un llamamiento mundial a la importancia de preservar el cielo. En Canarias, ya hace 30 años, se crea esta ley que todos conocen, la primera ley gubernamental para la protección del cielo. En un sentido integral, no solo de contaminación lumínica, sino también, como saben, sigue siendo única en el mundo porque protege también de contaminación radioeléctrica, ahora de gran importancia, sobre todo por sensores móviles, todo está conectado, usamos ondas electromagnéticas para todo y está afectando, sobre todo, observatorios de radioastronomía, también contaminación atmosférica y de rutas aéreas. Pero esta ley se aplica solo en La Palma y en la mitad de Tenerife que mira a La Palma, englobando a los dos observatorios. Ni siquiera a la Islantera, ni siquiera al sur de Tenerife. Con lo cual, esta ley nos defiende a los observatorios y a nosotros, pero hacía falta algo más. Hacía falta que la sociedad se concienciara de la importancia de preservar los cielos, no solo aquí en lugares de observatorios, sino para la humanidad en general, por el medio ambiente, por la naturaleza, por la preservación de las especies, incluso la humana. Y fue por ello que en el año 2003, históricamente emerge la idea de Starlight como un documento de ideas, en el cual se propone, de hecho se llama al principio luz del cielo, skylight, y luego la luz del cielo, patrimonio de la humanidad, y luego ya, pues por una serie de aspectos sonoros, etcétera, se determinó que se llamaría Starlight. Yo lo que quería decir, no voy a leerlo entero, pero una de las cosas que quería destacar es lo que pretende crear una plataforma de acción internacional en defensa del cielo oscuro, como un derecho, y por sus valores científicos, astronómicos, culturales, y medioambientales, promover y difundir la apreciación de la luz del cosmos, garantizándolo para las generaciones futuras, diseñar, diríamos, hablar de la importancia y de la necesidad de limitar el impacto del uso abusivo e inapropiado de luminarias, generar propuestas de protección por la luz artificial, sobre todo en lugares privilegiados como los observatorios astronómicos, llevar a cabo acciones en defensa del cielo nocturno, identificar cualquier normativa local, regional, nacional, internacional en esa defensa y promoverla, y sobre todo, y para terminar, promover una declaración internacional para defender, diríamos, el cielo y la luz de las estrellas como un patrimonio tangible e intangible de la humanidad. Fue entonces cuando el Instituto de Estrofísica Canaria invita al Cabildo de La Palma y a la Reserva de Biosfera de La Palma a organizar la primera conferencia internacional Starlight en esta isla, por eso a veces también la llamamos Declaración de La Palma en honor a la isla que la vio nacer, y aquí invitan a representantes de UNESCO, del programa Men and Biosphere Program, de muchas comisiones de Naciones Unidas como la Convención Ramsar, la de Humedales, o la de Conservación de Especies Migratorias, de Diversidad Biológica, la Unión Astronómica Internacional que es esa asociación que congrega a todos los astrofísicos profesionales del mundo, creo que seríamos unos 14.000, la Organización Mundial de Turismo que juega un papel importantísimo aquí y otros representantes de otras entidades como Unión Europea o el Comité Olímpico Español firman lo que sería y redactan la llamada Declaración Starlight en defensa del cielo nocturno y el derecho a la luz de las estrellas. Ya el primer artículo habla del cielo como un derecho inalienable de la humanidad, equiparable a cualquier otro derecho, ambiental, social y cultural, atendiendo a la incidencia que tiene esta contaminación y el cielo en todos los pueblos y en la conservación de la diversidad biológica. El resto de los artículos tienen que ver con el riesgo que supone la degradación del cielo nocturno, la importancia de conservar, preservar y revalorizar el cielo estrellado, la importancia de hacer, de acceder, integrar la ciencia a la cultura articulada a través de la educación. Esto parece un poco anecdótico. Recuerdo en una comisión que el gobierno de Canarias creó de mujeres científicas y tecnólogas y me acuerdo hablando con una bioquímica y ella me decía fíjate que puede a un niño, a un joven se le dice que no sabe quién escribió el quicote y te puedes llevar a la mano a la cabeza es como símbolo un poco de incultura, analfabetismo, sin embargo, el no saber de qué está hecha una molécula de agua, cómo funciona y estamos hechos de eso o cómo funciona realmente todo lo que nos rodea que ciencia y física nos resulta normal cuando eso es lo que mueve al final el mundo. Entonces decíamos que la ciencia que es tan atractiva además debe ser parte de la cultura también de nuestros jóvenes. El quinto punto habla sobre todo hace énfasis en el impacto que está teniendo esa contaminación lumínica en el medio ambiente y en la biodiversidad y por intención también la humana como luego veremos. El apartado 6 me encanta luego hablar un poquito más es la recuperación del paisaje nocturno. Habitualmente se habla del paisaje a cualquiera que le pregunte, hagan la prueba. Háblenme del paisaje de Tenerife, a lo mejor Tenerife ya te hablan del cielo pero de cualquier otro lugar del paisaje en Sierra Morena. Pues la gente a lo mejor te habla de las montañas, te habla de los ríos, de los lagos, nadie incorpora el cielo y hay que incorporar ese paisaje en el paisaje de la tierra, de la naturaleza forma parte del paisaje. Además hay una palabra muy bonita, canaria, aborigen, que es celaje, me costó pronunciarlo, pero el celaje es el paisaje del cielo y eso hay que, ya veremos que hay comisiones que lo están incorporando. El séptimo tiene mucho que ver con todo lo que es alumbrado inteligente, ahorro energético e innovación, que esta es la más cambiante porque la tecnología por suerte está cambiando mucho. El ocho ya veremos que tiene que ver con ventanas al universo, no lo voy a decir ahora para no repetirlo después. Y el noveno, en lo que centraré la última parte de la charla, el turismo de estrellas. El turismo de estrellas que es, diríamos, una propuesta que se hace desde Starlight para aprovechar aquellos entornos rurales, sobre todo, más despoblados, más desfavorecidos, donde el cielo es el único recurso que tienen, gratuito, con, diríamos, que para usarlo hay que conservarlo, es decir, se hace sostenible con su uso y puede ser un potente motor de economía sostenible. Y, por último, que la red mundial de parques nacionales, parques naturales, tierras Ramsar, reservas de biosfera, deberían certificarse Starlight. No entendemos ningún parque nacional, ningún parque regional, ni espacio protegido que no proteja al cielo porque es una incongruencia. Tú no puedes decir que defiendes el medio ambiente, ni tu naturaleza, ni la biodiversidad, sino defiendes el cielo que les cubre porque el cielo está produciendo grandes alteraciones en estas especies. Incluso, hemos tenido debates o charlas y ponencias recientemente una en Ceuta y Melilla que era ciudades sostenibles. Yo también ahí, aunque parece que defiendo la importancia que no se puede entender una ciudad sostenible, si también sus recursos energéticos no son sostenibles, y si contaminan lumínicamente. Aparte, también la parte solidaria con el entorno rural que hay que proteger. Y aquí entramos en muchas discusiones con muchas ciudades que hacen muchos disparates, diga, se en Navidades o fuera de Navidades que alteran y realmente la par de la cenicienta no va a decir, bueno, no se preocupe que dentro de una semana ya me apagan todo y ya puedo empezar con mi vida normal. Es decir, hay que ser responsables día a día y hay que intentar gestionar adecuadamente el alumbrado. ¿Qué mejoras y beneficios tuvo, qué impacto tiene Starlight y todo lo que promueve inmediatamente y preservar el cielo? En primer lugar, pues, por supuesto, estaba el científico el que nosotros inicialmente buscábamos, pero luego vimos que alumbrando mejor se mejoraba la seguridad vial, también se consigue ahorro energético, beneficios evidentemente en mejora en medio ambiental, en biodiversidad, en salud y factor de calidad de vida, concienciación social y, como no, económico, no solo por el ahorro energético, sino a través del turismo de estrella. Nace la iniciativa, por tanto, el objetivo que tiene es reforzar la importancia del cielo como un patrimonio en extinción para la ciencia, para la educación, la tecnología, la cultura, la naturaleza, el turismo, al final, como un factor de calidad de vida y difundir todos sus beneficios. Nace, por tanto, la Fundación Starlight, que nace de dos instituciones, emerge del Instituto de Astrofísica de Canarias, que nos da la parte pública y la parte privada viene de una empresa que se llama Corporación 5, que es de asesoramiento y nos da, diríamos, la parte privada. Somos una entidad jurídica propia, sin ánimo de lucro y nuestro principal objetivo es poner en marcha esa declaración Starlight, hacer que eso se cumpla y proporcionar todos los recursos humanos y materiales para que se cumplan los principios de nuestra Carta Magna a la que ustedes se van a adherir. Pues bien, esto se celebró, los que estuvieron allí y, bueno, muchos de ustedes ya lo saben, un 20 de abril y esta foto que se ve en el fondo fue obtenida esa noche el 20 de abril del 2007 en la isla de La Palma y esta foto, pues lo que hacemos es que cada 20 de abril celebramos la noche mundial, lo que en La Palma también han llamado el apagón. En todos los municipios que son Starlight, que es toda la isla, se celebra un apagón controlado con música local, con títeres, con teatro, con cuentos y sobre todo con observaciones astronómicas, catas de queso, ovinos con estrellas, actividades donde nuestros monitores y guías de Starlight pues se reúnen con la gente y se disfruta. Y yo les digo que ese momento de apagón para muchos es realmente mágico y lo que a mí más me gusta y sobre todo cuando veo familia el año pasado donde me tocó estuve también en La Palma y recuerdo que al final una pequeñaja que estaba en brazos de su padre y me acuerdo cuando se encendieron las luces porque volvíamos a la normalidad y eso que es un alumbrado en La Palma controlado, pero me acuerdo de todo el mundo como diciendo oh, qué pena, pues ya hemos conseguido un poco esa función, que se entusiasme, que admire, nadie quería que encendieran, pues eso fue bonito porque es como desde los chiquitajos ya están disfrutando y se estaban divirtiendo además que estaban aprendiendo y procuramos que cada 20 de abril celebremos en todos los sitios de Starlight esta declaración. Hace tres años, bueno, ya ahora cumpliremos cuatro de esto, en el 2017 celebramos el décimo aniversario, no queríamos pasar de largo por esta fecha un poco significativa, pues diez años de defensa del cielo nocturno y organizamos en la isla de La Palma otra conferencia invitando otra vez a todos los representantes de esas instituciones y otros más y se celebró un congreso internacional con los cuatro ejes transversales de la fundación, uno, el patrimonio cultural, los valores culturales asociados a la luz de las estrellas, todo lo que tiene que ver con biodiversidad, medio ambiente y salud, un tercer punto muy relacionado con alumbrado inteligente, innovación y nuevas tecnologías y el cuarto apartado astroturismo. Lo más bonito de este congreso no fue solo ese congreso internacional que duró tres, cuatro días, sino todas las actividades que se hicieron en La Palma fue un festejo con talleres, exposiciones, muchos jóvenes en sus centros secundarios hicieron actividades de medir el brillo de cielo y los pusieron en el congreso internacional, no vean coquetablas y ellos pusieron sus trabajos, música, un apagón el 20 y otro el viernes que abrían la playa, fue una fiesta de todos y para todos, una forma de celebrar esa incorporación de La Palma y ese ejemplo que da también La Palma a nivel mundial. De los valores del cielo todos sabemos que hay un valor, toda la cultura megalítica, la arqueoastronomía, todo esto nos dan evidencias cada vez más en muchas publicaciones científicas que el hombre desde que es hombre miraba al cielo, intentaba entender esos designios, intentaba usarlo también como calendario. Recientemente incluso ha habido grandes descubrimientos como por ejemplo Risco Caído, Montañas Sagradas que forman parte del destino turístico Starlight de Gran Canaria y de la Reserva de Biosfera han sido recientemente nominados patrimonios mundial. Este Almogarén de Risco Caído como un templo de observación del cielo que nos dice mucho de lo que era el cielo para nuestros aborígenes canarios, quizás había más de cielo y eran más observadores de lo que hasta ahora hemos creído. Es un templo, es maravilloso no esta cueva. Pero decir que en general hay muchas evidencias, muchos trabajos que ligan el arte, la cultura con lo que es precisamente el cielo. Por otra parte el paisaje, hemos dicho que queremos recuperar el paisaje de la noche e incluirlo en el paisaje de cada lugar. La Convención Europea del Paisaje ya lo está incorporando y ya muchos parques nacionales están empezando a incorporar esta nueva dimensión en la conservación y disfrute de los valores de los parques nacionales. Luego, el artículo octavo hablaba de la ciencia, proteger lugares, patrimonio mundial. Yo me acuerdo que esto está todavía en marcha, esto lo está llevando ICOMOS y también ICOMOS que es el Consejo Internacional de Sitios y Monumentos de la UNESCO, la Unión Astronómica Internacional y UNESCO son los que están liderando esto, están intentando que los lugares de observación astronómica de alto interés como por ejemplo o de excelentes como son Canarias, Chile, Hawái, empezando por ahí, sean patrimonio mundial. Es complejo porque creo que para que algo sea patrimonio mundial tiene que ser algo gestionable con lo cual todavía no están claros los criterios pero que sepan que al menos eso se ha incorporado, se está debatiendo y está en trabajo. Intentar que el cielo pueda ser un patrimonio mundial también. Y luego en la lista seriada aparecen otros lugares como Baja California, México, Sudáfrica, lugares del planeta que también son excelentes para la astronomía. En cuanto a la biodiversidad y medio ambiente, bueno, en medio ambiente todo es obvio que todo lo que hablamos de luminarias lámparas, su fabricación, su transporte, su uso, produce emisiones de CO2 con lo cual cuando alumbramos adecuadamente y no contaminamos se mitiga también el cambio climático de tal manera que hay vínculos directos. Yo llamo indirectos a todo lo que supone alteraciones de especies, hábitats y ecosistemas. Todo lo que altera eso está alterando también el clima. Con lo cual sabemos que tanto la flora como la fauna tienen una serie de aspectos en sus ciclos biológicos, en su desarrollo que tienen mucho que ver con los días y las noches. Un altísimo porcentaje de especies, 65%, son nocturnas, con ciclos nocturnos. Todo lo que suponga alterar esos ciclos produce realmente alteraciones en la navegación, en las relaciones predador-presa, mutualismo, en la reproducción, fisiología, en la mortalidad. Yo siempre pongo el ejemplo de la luciérnaga. Mucha gente me dice que ya en el pueblo no se ven luciérnagas. La luciérnaga es un pequeño insectito que aparea la hembra para atraer al macho, se vuelve luminiscente. El macho la ve y la aparea. Pero ¿qué ocurre? Con la contaminación el macho no la ve. Y según me han dicho, también he leído algún artículo que encima el macho, el pobre, confunda a la hembra con esa superhembra que es la ciudad y no sabe por dónde atacarla. Con lo cual me imagino las alteraciones psicológicas que puede tener de por dónde la abordo aquel gran champiñón. Con lo cual, en cualquier sentido, tanto estoy hablando de las luciérnagas, si hablo también encontramos problemas para las tortugas, especies oceánicas, reptiles, anfibios, aves, murciélagos. Prácticamente en toda la naturaleza encontramos que las especies dependen y se orientan con la luz de la luna, luz de las estrellas. Alterar eso altera su ciclo. Pero no solo, como todos sabemos, la biodiversidad, también la salud. Cada vez más hay artículos y evidencias científicas que muestran la correlación entre la contaminación lumínica y problemas de salud. Somos seres que estamos, luego veremos en un video final, un resumen, alargando artificialmente el día. Necesitamos luz natural, pero también necesitamos oscuridad natural. ¿Qué ocurre? Somos seres de cerca de 24 horas, circa 10, nos hemos olvidado que viajamos en un planetita que tiene unos ciclos de luz y de oscuridad. El día y la noche, desde que la Tierra es Tierra, hace 4.500 millones de años, pues a lo mejor ha cambiado un poquito esta rotación, pero eso ha sido así. Nosotros nos vamos a acostar de noche, necesitamos dormir, si no nos morimos. Y también de noche se segregan hormonas, hace que se segregan hormonas como la melatonina. Evidentemente, los anuncios publicitarios te venden pastillas que puedes chupar y tienes melatonina, pero se trata de que las sinteticemos de forma natural. El cortisol se segrega de día. Entonces, cualquier alteración de salud hace que, pues, esas hormonas también se disloquen y al final, el efecto que tiene son enfermedades como, por ejemplo, el insomnio, obesidad, alto colesterol. Me acuerdo de una conferencia que estaba en Luxemburgo, una danesa decía, y bajo menos sexo, digo, mira, no sé si es una enfermedad, pero un problema sí que puede ser. En cualquier caso, no hay correlación científica, pero sí hay muchas relaciones y en enfermedades, sobre todo también, por ejemplo, cáncer de próstata, de mama. Y hace ya tres años, el premio Nobel de Medicina fue concedido a tres investigadores que hablaban justo de la cronodirrupción, es decir, de cómo produce difunciones y problemas de salud muy importantes en el ser humano la contaminación lumínica. Con todo ello, en otro de los aspectos del artículo séptimo hablamos de cómo hay que alumbrar. Cuando hablamos de proteger el cielo, significa alumbrado inteligente, esto implica innovación, implica ahorro energético, ahorro económico y, por supuesto, una legislación, porque de nada sirve si no se regula. ¿Qué hacemos en los sitios de Starlight? Hoy por hoy, el alumbrado público depende de los municipios, o sea, son las municipalidades las que establecen, las que se encargan, las que tienen sus técnicos de alumbrado y las que licitan los proyectos de alumbrado. Con lo cual, lo primero que hacemos es actuar en los municipios. No hay ningún territorio que se certifique Starlight sin la adhesión en pleno de todos los ayuntamientos. Es decir, ellos son los que tienen gobernanza en el territorio y son los que establecen las normas. Lo primero es actuar con y para ellos. Y lo importante muchas veces lo que hacemos es promover ordenanzas municipales para esa mejora de alumbrado. Evidentemente, actuamos en mejoras municipales y en todas las que podamos actuar. Lo importante es que todo viene precisamente de la mano. Otro de los aspectos interesantes es lo que hablamos nosotros de gestión de alumbrado. Hoy por hoy, la tecnología te permite controlar la intensidad de luz, hacer también tener una serie de controladores también de cronos para regular las horas en qué momento se apaga, se mitiga, se sube, incluso cambio de luminaria de una más fría como en La Palma en la avenida marítima que pasa a otra cálida, un PC ámbar. Es decir, la tecnología ya hoy por hoy lo permite. Entonces, usémosla para hacer un alumbrado racional. Si el objetivo es embellecer y la publicidad al público, pues cuando no hay peatones, pues reduzcamos ese consumo. O los monumentos también históricos. Nosotros no fue, bueno, lo que hemos también intentado que durante confinamiento, que no había gente en las calles, de noche, por favor, que se redujera. No se hizo así, pero bueno, también mejoró, diríamos, se redujo un poquito la contaminación lumínica por un tema que hablábamos ayer en una entrevista con Héctor, que como ha habido menos contaminación atmosférica, esa polución que es la que se encarga de dispersar esa luz también se ha visto minimizada. Por eso, ha mejorado la oscuridad, no porque hayamos alumbrado mejor, desgraciadamente, ni porque hayamos reducido ese alumbrado, sino porque ha mejorado la calidad de aire. Eso es lo que han revelado algunos estudios recientes. En cualquier caso, siempre hablamos en los sitios Starlight de un uso racional. A partir de 11, 12 de la noche, por ahora, al menos en esa franja, ya reducir ese alumbrado. También estamos trabajando mucho en monumentos históricos, en puentes y otros edificios cuyo alumbrado es un desastre, un desastre de abajo a arriba, superando la vertical, incluso empeora el color, el aspecto de los edificios. se han hecho graves daños, no les digo, ya cuando se taladra y se clavan unos leds para Navidad. Pero bueno, al margen de todo esto, hay que proteger también los monumentos históricos y hay que alumbrarlos también de una forma inteligente. Esto es un caso de Orense, a Veiga. A Veiga es un pueblito que está en Orense, que le hemos dado incluso en esta segunda edición el premio en alumbrado e innovación. Ha cambiado todas sus luminarias y esto tenemos un ejemplo de una lámpara como las que tenían antes, como saben, bueno, una luminaria tipo globo. Miren como alumbra, no se distingue muy bien, pero fíjense que al final en esta, que es sin cristales, con cálida, horizontal, cumple todos los requisitos Starlight y los que propone el Instituto de Astrofísica de Canarias, la Oficina Técnica de Protección de Cielos, que son al final los LED y AC, son los que nosotros admitimos, tiene un campo de acción mayor, más uniforme la iluminación y fíjense que estamos consiguiendo ahorros de en torno a 77%. En este caso, el payback viene en siete años, en otros casos puede ser en uno, en primer año ya recuperas lo que has invertido, a largo, a corto o a largo plazo, pero aquí ha sido una inversión millonaria y en siete años ya lo van a recuperar. Otro caso de ejemplo de muy eficiente, diríamos, de adaptación sería el caso de los rodeos. Estos datos me los pasó la Oficina Técnica de Protección de Cielo, el aeropuerto de los rodeos era así antes de la adaptación, se gastaron un total de 36.000 euros en la adaptación de esas lámparas iluminarias, el primer año en ahorro energético fueron casi 26.000 y en reposición de bombillas 11.000, porque vamos, en un aeropuerto no puedes dejar la bombilla fundida, en tu casa, en el salón, si quieres, sí, pero no en un aeropuerto. Al final, fíjense, 37.000 de ahorro en el primer año, con lo cual ya hubo 1.000, invirtieron 36, un ahorro de 37 y al primer año fue rentable, si hablamos de rentabilidad en términos económicos. Y además, el alumbrado tiene dos fases, como es un aeropuerto, como todos saben, doméstico, de vuelos interinsulares, a medianoche se apaga, no del todo, porque es un aeropuerto y tiene que permanecer un alumbrado de seguridad, pero esto es antes de medianoche y después de medianoche, de tal manera que se ha conseguido un cambio importantísimo con un ahorro económico y energético muy importante. O, por ejemplo, ciudades como el Puerto de la Cruz, esta es la Plaza de Europa antes de la adaptación y esta es la Plaza de Europa después, como pueden ver, se ven muchísimas más estrellitas. Pues esto es lo que tenemos que ir haciendo poquito a poco. Y el último apartado es el tema del astroturismo. Dentro de la declaración Starlight, justamente en el artículo nuevo, surge la idea porque hasta entonces se hablaba de turismo de estrellas, de astroturismo, como la actividad de ir a visitar observatorios astronómicos, por ejemplo, en Chile o aquí en La Palma y en Tenerife que empezamos a abrir los observatorios con visitas guiadas, controladas. Pero el concepto este de turismo de estrellas no es solo una visita a un centro de interés científico, eso es turismo científico. Nosotros hablamos de turismo de estrellas o astroturismo a la actividad que es realizar observación relacionada con la observación del cielo en cualquier lugar del planeta donde haya un compromiso con la protección del cielo. Entonces, el turismo de estrellas, dentro de Starlight, el concepto de turismo es un instrumento, el turismo para mitigar cambio climático es un instrumento de sostenibilidad y tiene que ser un instrumento para el desarrollo. Es por ello que se propone, igual que existe la gastronomía, el turismo gastronómico, el rural, el turismo rural, son sectores, segmentos, ¿no? Pues también, ¿por qué no usar la ciencia como una metodología en turismo? Y de tal manera que nace así lo que llamábamos turismo inteligente o turismo científico. Y dentro de la ciencia hemos decidido, se ha decidido empezar por la astronomía. ¿Y por qué por la astronomía? Porque por un lado la astronomía es el elemento transversal de la humanidad, culturas y países, porque es el origen de la ciencia en muchas culturas y en tercer lugar porque el cielo es un recurso que está gratuitamente los 365 días del año y las 24 horas, con lo cual, que si lo cuidas tienes un recurso siempre y día y noche. Por tanto, Starlight, resumiendo, toda esta parte sería en su conjunto una acción asociada por UNESCO, está apoyada por la Unión Astronómica Internacional y por la Organización Mundial de Turismo. Nuestros principales objetivos, preservar y proteger los cielos nocturnos como un recurso como, insisto, cultural, histórico, medioambiental, de biodiversidad, de salud, de economía, el alumbrado inteligente y el ahorro energético, la difusión cultural de la astronomía. En todo esto subyace el interés por difundir lo que ustedes hacen, el conocimiento científico y astronómico y cuando hablamos de turismo de estrellas es difundir la astronomía a través del turismo, por eso llamamos turismo científico y eso, por lo tanto, es una de las maneras de difundir la astronomía a través del turismo. Nace entonces el sistema de certificación Starlight que lo que busca es garantizar el disfrute de la contemplación de los cielos nocturnos y todos los valores asociados. Esa certificación hace posible por primera vez juntar ciencia y turismo. Existen dos grandes conceptos, un concepto que es las certificaciones Starlight son especialmente espacios naturales y con dos grandes conceptos, uno las reservas y otro los destinos turísticos Starlight. El concepto de reserva Starlight es un espacio natural donde hay un alto compromiso con la protección de la calidad del cielo nocturno y donde se permanecen casi intactas las condiciones de cielo. Pueden ser sitios del planeta incluso inaccesibles o donde solo se puede acceder a pie, esto nos pasó en el Tobeático en Canadá, una reserva donde, reserva india donde no podía, no accedía gente sino a pie o a mula. Es decir, o incluso puede haber zonas despobladas del planeta que consideremos reservas Starlight. El concepto de reserva se estableció en la sede de UNESCO en París en el año 2007 aunque luego fue en el año 2008 en dos seminarios que hubo en Quebec aquí en Londres que se establecieron todas las bases. Por lo tanto siguen un poco los criterios de la reserva de biosfera porque nace desde UNESCO con esa concepción y se presentó en Fuerteventura en el segundo congreso en un congreso en un meeting internacional que hubo en el año 2009. Sin embargo se pensó además de tener sitios excepcionales es bueno que esos sitios sean visitables porque si no ¿cómo enseñamos el cielo? ¿Cómo les hablamos de astronomía? Entonces fue cuando nace el concepto de destino turístico Starlight. Es decir son aquellos lugares con un cielo igual no matrícula de honor pero sí sobresaliente los parámetros que se miden y que se consideran que luego mencionaré son los mismos solo que si a uno le exigimos matrícula de honor el otro le pedimos sobresaliente pero es visitable de tal manera que la condición sine qua non para hacer Starlight tiene que ser la calidad de cielo y en los destinos turísticos de Starlight también se hace una auditoría turística astroturística. Las bases se establecieron en la sede de la Organización Mundial de Turismo en Madrid en el año 2010 con representantes del UNESCO de UNESCO MAP de la Organización Mundial de Turismo y también personal del IAC entre ellas estaba yo también que participé en esa reunión. Lo importante como decía antes es el acuerdo de los alcaldes vuelvo a saltármelo está aquí en Covenant of Mayors esto significa el acuerdo de los alcaldes que todos los alcaldes en pleno o alcaldesas de los ayuntamientos se deben adherir a la declaración Starlight si Sierra Morena eran 57 los 57 pero es necesario ese compromiso y nos certificamos hasta tener el último en mano. Pues bien así mismo hemos creado recientemente otras figuras de destinos turísticos de Starlight más acomodadas a cada territorio por ejemplo hace dos años creamos la figura de Pueblo Starlight ya tenemos uno próximamente el primero va a ser no lo digo bueno Lerín en Navarra va a ser posiblemente el primero y hay otro que bueno un par de ellos tenemos más de 30 que nos han solicitado formar ser Pueblos Starlight y uno de ellos una red de Pueblos Verdes y Blancos de Cádiz y Sevilla o sea que si sumamos esa red son muchos más los que han pedido ser Starlight lo que estoy hablando luego lleva un proceso que tarda su tiempo también el concepto de municipio por ejemplo el municipio de la Matanza de Starlight y lo es Granadilla de Medianía a Cumbre entonces también un municipio puede certificarse al final es un destino pero más pequeño y también para incentivar la iniciativa privada al final bien que la administración pública puede encargarse y debe encargarse del marketing de la difusión de la defensa de los reglamentos pero el que genera luego el producto turístico son los propietarios de alojamientos rurales las asociaciones rurales son los que están a pie diríamos de calle entonces se crean también otras modalidades de certificación que las llamamos acreditaciones que son a hoteles y casas rurales camping albergues senderos en confinamiento hemos certificado hemos creado la figura de mercado agrícola y bodega hemos certificado unas bodegas en Teneguía en La Palma y otras en La Rioja tenemos otra ahora en Andalucía y otra aquí en Tenerife pendiente que son una bodega Starlight una bodega en un cielo excepcional que además se comprometen a adherirse adhieren a la declaración a alumbrar inteligentemente su empresa apagar las luces para hacer actividades hacer actividades de turismo de estrellas por ejemplo catas de vino como decía antes catas de aceite catas de queso un sendero nocturno terminando con un menú G astronómico y una observación un taller de astrofotografía lo importante es que ahí se habla de astronomía y ahí te puedes juntar a tener una velada maravillosa al final con una mantita un chocolate o un vino la cuestión es hablar del cielo hablar de las estrellas y defenderlas y ponerlas en valor ahora contaré los que son los parámetros ustedes que ya esto es una parte un poquito más técnica se los quise también poner los parámetros que medimos los presentamos en la tercera conferencia internacional que tuvo lugar en Nueva Zelanda en el 2012 y los parámetros son cuatro como les decía por un lado está la nubosidad tenemos que tener un porcentaje determinado al menos la mitad de las noches despejadas para garantizar alguna observación si no se diera alguno de estos parámetros podríamos dar una certificación estacional nos ha dado pero lo proponemos el brillo de cielo como les dije que tiene que ser este término de magnitud lo usamos los astrónomos como todos saben y no lo he traducido a candelas ni a microcandelas porque aquí todos somos o seguro que conocen el término magnitud es 21 para un destino y 21 con 4 equivalente a lo que tiene un observatorio astronómico para las reservas el sin que es esa nitidez o la capacidad de resolver objetos muy próximos por decirlo de alguna manera es bastante light para un destino es mejor que 3 segundos de arco para una reserva debe ser mejor que unos segundos de arco y la transparencia como saben es el grado de visibilidad de claridad que tiene la atmósfera normalmente se puede usar que la transparencia se puede medir como magnitud límite si nuestro ojo es capaz de ver hasta magnitud 6 que puedas ver todas las estrellas de magnitud 6 ¿de acuerdo? y en términos de extinción atmosférica se traduce con un término que es .15 coeficiente de extinción atmosférica magnitudes por segundo de arco cuadrado estos cuatro parámetros los debe cumplir y estos son los instrumentos que vamos proponiendo para medir cada uno de esos parámetros como ven una certificación conlleva una parte muy técnica y hay empresas que se están creando para hacer estas mediciones y si no muchos astrónomos aficionados y amateur son los que se implican en esas medidas en los territorios de hecho contamos muchas veces con ellos porque hacen las batidas hacen los estudios y bueno también se a veces casi siempre conseguimos que eso se se financie y se pague y que a lo mejor con ese dinero como han hecho en Gran Canaria pues comprar instrumentación para el observatorio o lo que les haga falta pues bien estos son los parámetros y estas son las fichas técnicas que no entro en detalle para no repetir dicho esto decir que los pasos en una certificación es un proceso de prescripción tiene que rellenarnos el territorio una solicitud que llamamos el application pack se tienen que adherir a la declaración Starlight una vez que nos mandan toda esa información y la adhesión como lo que ustedes van a afirmar es cuando enviamos auditores externos un auditor astronómico y un astroturístico para el caso de los destinos turísticos Starlight y después se hace un informe se estudia se analiza y si se certifica se les otorga la certificación y además se les recuerda que a los dos años se van a revisar y cada cuatro se renueva es decir que aquí nadie se puede dormir en los laureles la certificación pretende a veces corregir defectos no castigar intenta ayudar al territorio a hacer mejor las cosas pero tiene que ser un trabajo conjunto y evidentemente también hacemos asesoramiento y consultoría lo más importante muchas veces es la zonificación nosotros por ejemplo cada chincheta muestra donde se midió los parámetros de calidad de cielo en la isla de Fuerteventura que quería aspirar a hacer reserva Starlight pues bien de ese estudio se saca un mapa de contaminación lumínica la zona más oscura son las zonas mejores como lo pueden ver aquí la zona del Cofete toda la playa del Jarugo y todas estas hasta el Cotillo y luego se identifican las zonas de alta contaminación lumínica y de aquí se saca un mapa de zonificación aquí marcamos el núcleo que es la zona de alta protección la de zonas donde casi está intacta el cielo nocturno una zona báfero de amortiguamiento que es esta zona verde que suele ser exterior al núcleo y la protege protege el núcleo de la contaminación de poblaciones próximas una zona externa que es donde hay que llevar a cabo medidas urgentes importantes de alumbrado pero está dentro de la zonificación y podemos determinar que hayan zonas excluidas es decir no vamos a castigar a la reserva de biosfera porque en Corralejo o en Puerto del Rosario o Morrojable nos hagan bien las cosas ¿qué hacemos? excluir esa parte aún así ellos tienen competencia y su obligación es cambiar para ser incorporados y además todo lo que ahí hagan afectará a la reserva de biosfera y a la reserva Starlight por lo tanto podemos determinar que hay un sector que esté externo de hecho fíjense la agrupación astronómica de Fuerteventura es la que nos advirtió una vez que aquí en Corralejo iban a poner un alumbrado un proyecto admitido y que estaban seguros que eran LED de 4000 Kelvin imagínense ahora hoy por hoy no se admiten más de 3000 en los sitios Starlight no más de 2700 y nos iban a poner un 4000 claro les pedimos el proyecto y dicen es que no es oficial digo ¿cómo vamos a defender eso? si todavía no es oficial dice ¿qué intuimos? digo pues esperen cuando esté oficial mándenos el proyecto lo estudiamos lo mandamos a la oficina técnica de protección del cielo y se estudió y efectivamente era difícil encontrarlo pero era de 4000 Kelvin pues montamos bueno fueron ellos los que organizaron montamos enseguida una jornada invitamos al presidente del Cabildo al de urbanismo a todos y les dijimos que ponía en peligro la certificación y Starlight o sea es que se pierde y eso claro es peor que no obtenerla es perderla y en aquel momento hubo el compromiso de hacer una ordenanza municipal que ya la han hecho y ya está si no se aprobó ya a punto de aprobarse y que está sirviendo de ejemplo a otros municipios o a otros destinos como Gran Canaria es decir que muchas veces los astrónomos aficionados son los que están detectando ciertas irregularidades son los que nos avisan las asociaciones y son las que se ponen en marcha para evitar un deterioro mayor o sea que por eso les digo que les estoy sumamente agradecida y fíjense he querido superponer el mapa de zonificación de la reserva de biosfera de Fuerteventura fíjense que coincidencia hay en los dos y es que es lógico las zonas de máxima protección en naturaleza y biodiversidad también al final son las zonas de mejor cielo o a la inversa con lo cual la similitud tenemos muchas reservas de biosfera y el paralelismo en las zonificaciones son enormes bueno no voy a entrar en esto sino ya en algunas certificaciones por ejemplo de casas y hoteles rurales el primero que certificamos es este el Trout Point Lodge que está en Canadá está considerado por el Forbes y por New York Times como uno de los 10 mejores hoteles en reserva salvaje del mundo lo importante es que bueno realmente es un placer estar allí entre ardillitas y que apagan se hacen el fuego cualquier actividad de estrella tiene senderos bueno lo importante es que se comprometieron a la adhesión se adhirieron a la declaración Starlight en esos establecimientos son propagadores de los contenidos de la declaración y proporcionan a los visitantes instrumentos equipamiento para hacer actividades de turismo de estrella eso en eso consiste incluso muchos tematizan su hotel con nombres de habitaciones que tienen que ver con objetos astronómicos o proporcionan también un horario tienen que tener un horario acorde a que si haces una observación nocturna el desayuno tiene que ser un poquito más tardío darte un picnic un chocolate una mantita bueno en definitiva ser agradable que se pueda hacer observaciones algunos de los han sido muy innovadores como esto que está en Extremadura entre encinas y estrellas que muchos lo conocerán nuestros amigos José Luis y Cristina han hecho aquí un hosting de más de 70 telescopios en modo robótico de forma que es como tener alquilado un trocito de cielo aquí les llegan visitantes en verano por ejemplo de Múnich y allí no tienen cielo ellos cogen su telescopio lo dejan aquí ellos se los conservan lo ponen robótico y ellos durante su estancia en Múnich observan por la noche un cielo de España maravilloso ya tienen más de 70 es el primero mayor de Europa el segundo del mundo tienen de todas partes del mundo americano canadiense de todas partes que dice que también en confinamiento no tenían a nadie en el albergue pero tenían los telescopios a tope todas las noches bueno porque también la gente aprovechaba para hacer observaciones por ejemplo la abadía la rotuerta la edomén que está también entre viñedos en Valladolid o el monasterio del olivar recientemente certificado el año pasado donde hicimos el tercer encuentro Starlight cada año hacemos un encuentro desde hace tres años de toda la familia Starlight y este año pues lo celebramos incluso nos atrevimos en octubre poquito después fue el confinamiento en Aragón durísimo y bueno hicimos un seguimiento éramos 70 personas el primer día 90 e hicimos un seguimiento dos semanas y free covid y fue estupendo porque respetamos todas las normas con los distanciamientos hicimos seguimiento no solo a los participantes sino al personal de cocina a los monjes etcétera etcétera y por suerte por suerte no pasó nada también paradores como el del Teide como saben también Starlight el de Gredo el de Doñana y bueno varios de ellos decir que la iniciativa Starlight junto con astrónomos sin fronteras en el 2010 promueve un proyecto que se llama de parques de estrellas que es identificar a nivel mundial la existencia de espacios en pueblos y ciudades donde poder observar el cielo es algo que ustedes hacen de forma natural que saben que en tal punto en tal zona de la esperanza o de las laburetas las raíces o en el en Isaña tienen un punto de observación pues es un poco identificar esos lugares y hacer miradores estelares algunos no tienen infraestructura y otros tienen una pequeña por ejemplo en las islas atlánticas un planiferio o en la isla de la palma pues un pequeño o mesa o piedra siempre tiene que evitar el impacto paisaquístico y tiene que estar integrado al paisaje muchas veces aprovechamos miradores de aves o miradores ya de paisaje diurno y una pequeña señal ética a la polar y algún pequeño planiferio a veces son un reloj de sol como este que está en los pedroches que también es Starlight es muy gracioso porque estos son este es un profesor jubilado y son astrónomos aficionados que sus colegios hacen actividades y talleres y me decían que este reloj de sol esta zona es donde hacían los jóvenes el botellón dice que sin embargo nunca ha habido un deterioro ni un daño en ese reloj de sol o sea es donde ellos hacían actividades de niños de pequeños y eso ya forma parte de su propia cultura con lo cual dice que nunca ha habido porque a veces muchos de estos elementos pueden sufrir vandalismo pero bueno para eso también tenemos que irlos educando para evitar también hay observatorios astronómicos por ejemplo el de Valladolid el de Tiedra o el del Monsec y estos son dos que no son este es el de Galáctica donde hicimos un curso Starlight y bueno promovemos la creación y el uso de centros como eso algunos son Starlight otros no pero por lo menos son centros y lugares de difusión de astronomía siempre quiero mencionar este caso el primer monumento cultural Starlight que es precisamente Becerril de Campo hace unos años esto era así es un pueblito en Palencia de unos 800 habitantes pero antes como está en la ruta del Camino de Santiago antes habían en torno a 3.000 4.000 habitantes se ha despoblado por completo son 700 800 ahora muchas iglesias abandonadas y unos arquitectos la han reconvertido en un templo como digo yo es un museo donde se mezcla arte románico renacentista barroco con astronomía tiene un péndulo de fucol una sala para conciertos una musealización con objetos de tanto antiguos astrolabios sectantes donados por gente del pueblo y otros que son modernos de restos de satélites que alguno ha recuperado y ha donado incluso hay alguno de la ESA del pueblo y ha conseguido algún cacharrillo y están allí lo importante es que ahí se habla de astronomía que ese pueblito de 700 habitantes ya recibe 25.000 visitas al año que ahora iban a abrir dos casitas rurales un supermercado y los niños también tienen un sistema solar a escala donde hacen actividades en definitiva la astronomía y este centro ha movido ha dinamizado este pueblito o modalidades deportivas como el trail reventó en el paso que es una modalidad que llevaba tiempo queriendo ser starlight y encontramos una tipología una modalidad creemos que el deporte está asociado a la disciplina y por qué no puede ser también un ejemplo para divulgar la importancia del cielo nocturno y en la palma lo han hecho pues tematizando el sendero de día se puede recorrer con una señal ética y unos carteles que te hablan de astronomía cada atleta que son internacionales de primera talla mundial según sus bondades los guías de starlight les designan nombres de objetos astronómicos bueno tematizan en sí la carrera y se han adherido a la declaración también es una modalidad o como les decía las bodegas en la actualidad tenemos más de 50 reservas y destinos turísticos de starlight en torno a 75 alojamientos más de 8 parques estelares y un total de 13 de otras modalidades contando hasta hoy tenemos 513 adhesiones piensen que cada municipio supone una adhesión pero de entidades tenemos poca porque como que la adhesión se ha creído que es solo para la certificación o a lo mejor no lo hemos sabido ofrecer de otra manera y sí que se ha adherido para que lo sepan la asamblea de Madrid difícilmente Madrid va a ser starlight ojalá pero es un guiño a que quieren serlo el parlamento de Galicia la universidad de mayores de la universidad de Laguna las cuales bueno les imparto clase y conocen starlight y han querido adherirse un colegio por primera vez de primaria de los canarios esta semana y ustedes de tal manera que son la primera asociación primera agrupación de astrónomos de observadores astronómicos que se adhiera a la declaración porque en general se tiene contemplado por entidades que buscan la certificación así que para nosotros un orgullo y un honor que ustedes vayan a firmar hoy esta adhesión en total tenemos 85.000 kilómetros cuadrados hemos empezado a certificar hace apenas 8 años con lo cual no es poco es equivalente a la superficie de Austria o Emiratos Árabes por poner un ejemplo Mallorca e Irlanda Irlanda tiene 75.000 por poner un ejemplo tenemos reservas de biofera muchas de ellas en La Palma La Rioja Fuerteventura Sierra Morena Monfragüe Alto Turia Gran Canaria Menorca Fray Jorge Canadá Nova Escocia y el primer lugar patrimonio mundial que fue el Teide las cumbres del Teide decir que bueno tenemos hoy por hoy nace mucho en España esto nace aquí en Canarias para el resto del mundo España lo entendió muy bien el concepto Starlight sobre todo para la certificación y el turismo porque España está llena de agujeros negros nunca mejor dicho que es la España vaciada y además es escuela de turismo con lo cual entendió aquí que había un potente recurso para usar pero hemos ido extendiendo nuestro este concepto a nivel mundial y es verdad tenemos certificaciones en Chile tenemos en Argentina en Colombia la Tatacoa el año pasado una zona conflicto bélico el cielo se ha convertido en un potente recurso de paz un instrumento de paz porque desde que tienes un recurso económico también eso minimiza las guerras y los conflictos sociales ¿no? entonces o también en Italia en Suecia hemos crecido más del casi el 350% en demanda internacional y en los dos últimos años en peticiones para certificación hemos crecido pues un 477% que no es poco incluso durante la pandemia que hubo un parón no podíamos hacer mediciones ni podíamos hacer auditoría sin embargo muchos territorios se han puesto las pilas para trabajar en el application pack en las memorias que hay que rellenar en el trabajo también administrativo en la coordinación para cuando pudiéramos salir salíamos a la desenfrenada a hacer las cosas y permitió que al menos lo que eran certificaciones y esto siguiera en marcha y además ayudamos a muchos alojamientos proporcionándoles descuentos con empresas acuerdos con empresas con descuentos especiales paquetes de Starlight desde unos prismáticos a un puntero láser a un telescopio de cualquier índole a un observatorio si querían montar con descuentos especiales para óptica para instrumentación bolsa de empleo de monitores etcétera etcétera que eso es lo que nosotros les proporcionamos ya hemos creado un nuevo mapa hemos entrenado web en diciembre con un mapa interactivo de los sitios de Starlight de forma que ya si entran pueden ver todos los puntos azules son destinos y reservas de Starlight las casas los senderos los albergues los campings cada vez más son la gente que nos preguntan agencias de viajes revistas como Traveler y otras que nos preguntan dónde se puede observar el cielo dónde se pueden hacer actividades y nosotros le pasamos nuestra red y de cada cuando pinchan en una por ejemplo esta es del valle de Alcudia y Sierra Madrona que se certificó en noviembre del año pasado pues tenemos perdón del 2019 tenemos la extensión qué condiciones de protección tiene y cuáles son los municipios así cualquiera puede ver si su pueblito su casita está dentro o no de una zona Starlight tenemos en proceso muchos proyectos actualmente conseguimos fondos de la Agencia Española de Cooperación para Argentina las misiones guaraníes vamos a trabajar este año en certificar una reserva un destino y hacer un curso también trabajamos en Chile en Colombia en Costa Rica Perú Puerto Rico mañana tengo una reunión con República Dominicana que ya están en proceso y bueno en España también hemos abierto Portugal tiene está expandiéndose muchísimo en turismo de estrella ya tiene tres Valdotúa Alqueva y Aldeas de Ollisto y están trabajando muy bien de hecho Alqueva que es el primer destino Starlight de península se ha convertido en el mejor destino emergente de Europa en 2020 con lo cual ya incluso se está teniendo muy en cuenta el astroturismo a este nivel y bueno tenemos proyectos muy bonitos estos dos muy recientes Marruecos llevamos más de 5 años trabajando a ver si si culmina o qué va a pasar pero pero bueno tenemos la esperanza que el Atlas sea Starlight es un trabajo que llevamos muchos años haciendo y bueno uno de los más bonitos también quiero mencionar no sé cómo saldrá acabamos de crear una colaboración con una fundación Sarabastal en España en Zaragoza y otra en Pakistán para hacer una certificación en una zona Gilgí y Baltistán que es una zona muy oscura del Tíbet esa zona que yo nunca he visto mayor oscuridad no la he visto presencialmente pero a través de los mapas y un proyecto sobre todo para mujeres en astroturismo algo que es otro tema de tratar pero allí las mujeres en esa zona sí que tienen acceso a la universidad pero no pueden trabajar de noche pero esperemos que las leyes vayan cambiando poco a poco y podamos integrar también a mujeres en más mujeres también aficionadas y mujeres profesionales en astronomía que hay una gran carencia y bueno y no como decimos el turismo de estrellas ya voy un poquito mal de tiempo voy a acelerar es un turismo responsable y sostenible que combina el cielo con otras actividades porque es la tendencia hoy por hoy porque la gente quiere disfrutar de la astronomía observar las estrellas interés por el conocimiento exigen calidad y especialización seleccionan los sitios los destinos por eso es importante los destinos y las reservas Starlight buscan infraestructuras donde hacer esas actividades museos como este museo de la ciencia donde hacer también actividades quedadas talleres eso es un gran atractivo y buscan también experiencias auténticas así como trabajamos el astroturismo también inclusivo las prioridades pues cumplimos los estándares de que es un turismo que contribuye al desarrollo económico y reducir la pobreza revaloriza el territorio y todos sus recursos consigue la innovación y la mejora de la competitividad también promueve el conocimiento la educación la capacitación y como decía también antes era un instrumento de paz consigue la desestacionalización aumenta la pernotación en los destinos lucha contra la centralización y contra la despoblación y durante esta pandemia este episodio de confinamiento hemos tenido mucha actividad también virtual y nos han preguntado y hemos visto que emerge favorable porque se da en sitios no masificados abiertos seguros y por eso para muchos lugares sobre todo que dependen del turismo lugar ha sido el mejor año de su vida aunque resulte parezca inaudito es decir que hay una tendencia hasta estos recursos y lo importante es que en todos los territorios no es el cielo por cielo solo sino el cielo unido a todo el patrimonio natural cultural de biodiversidad que tiene incluso etnográfico o gastronómico es decir que siempre se tiene que hacer el esfuerzo no es lo mismo aunque parezca lo mismo el cielo de Menorca que el cielo de La Palma y no es lo mismo la cultura talayótica que tiene Menorca que la arqueoastronómica que tiene por ejemplo La Palma entonces cada territorio tiene que singularizar sofisticar su oferta y articularla gestionarla articularmente actividades muchísimas desde navegación festivales senderos astrofotografía menú astronómico etcétera etcétera para hacer todo ello ya te voy concluyendo lo importante es la formación y capacitación de personal para hacer las actividades en eso uno de los perfiles que más demandamos son los astrónomos aficionados porque son las personas que tienen esa capacidad para manejar instrumentación y para hacer el storytelling entonces hacemos cursos de guías y monitores Starlight los monitores son las personas capacitadas en cualquier territorio Starlight y son cursos de 60 horas que se hacen en los territorios normalmente mientras que los cursos de guías Starlight son cursos de 120 porque son las personas las únicas que están acreditadas para hacer las guías en los observatorios de Canarias de forma que si alguno de ustedes quiere ser guía en los observatorios tienen que hacer el curso de guía Starlight que ese le capacita y luego ya el observatorio les habilita y les da autorización y les contrata eso ya depende de quien tenga la contrata en este caso es Volcano que creo que es el que tiene y en el caso de Palma los gestionan los mismos guías no hay una empresa que los gestione se pone en la página de la fundación los guías Starlight y la gente que quiera hacer una visita al observatorio del Roque los contrata al que le guste le interese por idioma o por lo que quiera ¿de acuerdo? entonces nosotros lo que hacemos es capacitar a personas para esta esto fue lo que hicimos en el 2019 casi ocho cursos y se nos paró todos han quedado pospuestos en el 2020 pero esperamos hacerlo y uno de ellos que les quería anunciar va a ser el de Tenerife ya tenemos vamos lo tengo por escrito que Turismo de Tenerife va a financiarnos un curso de guías Starlight un curso múltiple va a ser de monitores de guías de actualización porque el carnet se renueva cada dos años y hay que hacer un número de horas y también de promoción de gente que es monitora y quiere hacer guías se los digo por si están interesados pueden escribirnos y les incluimos en una lista prioritaria para avisarles desde que salga el curso y ya por último el impacto pues muchas revistas científicas se hace eco del astroturismo y decir que en algunos lugares pues ha aumentado muchísimo el número de visitantes con unos ingresos muy importantes anuales con comarcas muy pequeñitas como el Monsec con unos dos millones y medio de ingresos al año en una comarca de 900 habitantes o por ejemplo ya en la Tenerife 200.000 o La Palma que casi un 10 o un 15% de ingresos de turismo vienen del astroturismo el crecimiento de un estudio que hicimos con Airbnb en sitios Starlight y potencialmente Starlight el crecimiento como ven en La Palma ya es más sostenible y llega al 300% y aquí decir que esto solo se consigue con el esfuerzo de todos y comunidad local instituciones científicas organismos públicos emprendedores y nuestros capacitados estas son las ventajas y los beneficios que con verlos yo creo que se entiende perfectamente es creador de empleo de calidad y sobre todo revaloriza todo el patrimonio del territorio en confinamiento hemos hecho múltiples actividades desde esta promovida nos lo propuso la Organización Mundial de Turismo y lo hicimos desde allí que era proponer actividades para todas las edades de astronomía en casa lo llamamos ventanas al universo cada día teníamos dos charlas en el festival Starlight y estas charlas siguen haciendo ahora el último jueves de cada mes este jueves tenemos hablar de materia oscura y astrofotografía de Chile Jorge Sánchez que es un doctor del astrofísico hablará de materia oscura y los de astrofotografía de Chile que son astrónomos aficionados de astrofotografía también contarán su proyecto y la noche mundial que le hicimos en casa apagando las luces de nuestras ventanas y balcones el maratón Starlight se hizo a título individual los talleres virtuales pero bueno también se llevó a cabo y lo más importante hemos publicado en confinamiento un manual de buenas prácticas para la COVID especial para profesionales de astronomía y este libro de historias del cielo que queremos publicar en papel que ahora está gratuito en la web que es historia de leyendas del cielo de distintos países culturas y distintos continentes el storytelling es esencial y lo que hemos intentado por distintos colaboradores guías monitores escrito este libro este es el encuentro que les dije que celebramos en el monasterio de la olivar y en ellos lo que se establecen los retos desafíos y cuáles son los proyectos para los próximos años me encantaría ya que se han adherido se van a adherir a la declaración van a estar invitados para el próximo no sabemos donde se va a realizar pero ya veremos donde se organizará lo que si está claro vamos a hacer una conferencia internacional dentro de la agenda de la organización mundial de turismo hemos creado el grupo de turismo científico que lideramos nosotros forman parte también la universidad de George Washington Alqueva en Portugal La Palma Chile Fitur Fitur también forma parte de nuestro grupo y otra entidad de México y hemos creado un grupo para liderar iniciativas a nivel mundial de turismo de estrella y es importante para nosotros porque bueno estamos hablando que es una entidad de 600 miembros afiliados 150 países miembros y que nos den ese huequito de 8 grupos de trabajo que estemos ahí hablando de astronomía resulta a veces exótico cuando me presento en esos foros pero ya se nos escucha y es una forma de cambiar la forma de concebir y esto es presumir un poquito de estos premios yo quiero destacar este último que nos dio Fitur Next entre 250 iniciativas de 50 países pues salimos en segundo lugar en el año 2020 significa que esta es la tendencia y también damos premios cada año damos premios en cuatro modalidades este año hemos celebrado la segunda edición y los daremos en una conferencia internacional que va a tener lugar y va a tener lugar ahora en junio y esta semana no lo ha anunciado públicamente aún lo vamos a dejar para septiembre porque me han dicho que en Portugal la cosa está todavía peor no podemos garantizar patrocinadores ni viajes pero están todos invitados en vez del 3 al 5 próximamente anunciaremos seguramente sea del 6 al 9 de septiembre y bueno ya termino con esta frase que al igual que otras actividades es el artículo 9 dice que el turismo puede convertirse en un poderoso instrumento para desarrollar una nueva alianza en favor de la calidad del cielo y el turismo responsable puede y debe integrar el paisaje como un recurso a resguardar y valorar en cada destino y es esa generación de nuevos productos basada en la observación que abre posibilidades insospechadas en los actores turísticos comunidades locales e instituciones científicas y ya termino porque antes de que me maten y me disculpan con un vídeo que resume todo lo que he dicho podría saltármelo pero como es tan bonito y también lo hemos hecho en confinamiento bueno no lo ha hecho una empresa especializada nosotros lo que hemos hecho un poquito es el guión y espero que les guste lo hemos hecho con mucho cariño y para resumir lo que somos y dónde estamos ¿no? Proteger el cielo nocturno esa fue la premisa del Instituto de Astrofísica de Canarias cuando creó la Ley del Cielo en Tenerife y La Palma en 1988 un precedente para otras comunidades y países que extendió la importancia de la luz de las estrellas un patrimonio de todos que como tal debía ser cuidado y protegido esta idea forma parte de la primera conferencia internacional Starlight en 2007 bajo el lema un patrimonio común a través de la declaración Starlight en defensa del cielo nocturno y el derecho a la luz de las estrellas esta declaración promueve la protección del patrimonio natural y cultural asociado al cielo nocturno el control de la contaminación lumínica la protección de lugares de observación el desarrollo económico local así como la promoción de los valores asociados a la contemplación del firmamento su importancia para la biodiversidad y la calidad de vida para transmitir estos valores en 2009 el IAC y Corporación 5 crean la fundación Starlight como órgano gestor de esta iniciativa e instrumento para la difusión de la astronomía su puesta en valor y la protección del cielo uno de los objetivos es el reconocimiento y mejora del paisaje nocturno adaptado por la convención europea del paisaje al que ya se han adscrito parques nacionales y espacios patrimonio mundial también incluir los lugares privilegiados para las observaciones astronómicas o ventanas al universo en la lista de patrimonio mundial en cooperación con UNESCO y COMOS y Unión Astronómica Internacional la protección de la biodiversidad es otro de los objetivos la contaminación lumínica altera el comportamiento las relaciones la orientación la reproducción e incluso la fisiología de muchas especies y no sólo de la vida animal sino también de los humanos ligada a un ritmo circadiano de hormonas y variables biológicas dependientes del día y la noche de actividad y descanso donde un desequilibrio afecta de manera directa a nuestra salud por ello es importante fomentar la innovación tecnológica y promover una iluminación inteligente sin derroche energético compatible con nuestra sensación de seguridad esta concienciación de la protección del cielo nocturno aparece de la mano del turismo ligada a aquellos espacios de observación que despiertan en los individuos una percepción de quienes somos que es transversal al conjunto de la humanidad el astroturismo promovido por la fundación Starlight es una modalidad innovadora de turismo sostenible y responsable que combina la contemplación del cielo estrellado y la difusión de la astronomía con el desarrollo económico local para ello la fundación Starlight crea un sistema de certificación internacional que busca proteger y garantizar el disfrute de la contemplación de las estrellas uniendo por primera vez ciencia y turismo nacen así las reservas y los destinos turísticos Starlight espacios comprometidos en la defensa y preservación del cielo nocturno y en sus valores asociados para un desarrollo turístico sostenible basado en este recurso natural existen además otras certificaciones para espacios rurales y urbanos así como acreditaciones para alojamientos rurales empresas y un sinfín de actividades estas certificaciones se complementan con labores de consultoría formación divulgación y acciones adaptadas a los territorios actualmente existen más de un centenar de certificaciones en todo el mundo junto a unas 500 adhesiones a la declaración original que siguen creciendo gracias a la difusión de un compromiso asumido cada vez por más personas e instituciones todo este trabajo no sería posible sin el esfuerzo y concienciación de todos los implicados hacia los objetivos de la declaración de la palma de 2007 que defiende el cielo nocturno y el derecho a la luz de las estrellas y de todo el conocimiento que nos transmiten un bien de todos que como tal debe ser protegido de manera global y para siempre pues bien esto era todo muchas gracias por la atención y disculpen que me he pasado un poquito de tiempo así que gracias y si tienen preguntas y hay tiempo Héctor que me diga muy bien muchas gracias Toñi y que gusto da volver a escuchar aplausos aquí en directo ay si compartir aquí había un compañero que había levantado la mano si vamos a coger un par de preguntillas muy rapiditas porque nos queda poco tiempo y todavía tenemos que proceder al acto de la firma así que vamos a hacer dos muy rapiditas si no te importa voy a coger primero una que tenemos de internet ah claro la gente que nos ha estado escuchando pregunta Stargazer de Lanzarote que pueden hacer a nivel individual a nivel particular para que las administraciones se impliquen y que respeten más estos protocolos porque consideran que en Lanzarote están a la cola de Canarias y quieren eso dice no lo digo yo y que como se podría contribuir pues bien en primer lugar yo siempre digo a nivel individual siempre toca ser responsable y coherente con lo que uno hace es decir que uno tiene que ser ejemplar a la hora también cuando defendemos no tener en casa tampoco luminarias que sean contaminantes y ser también propagadores como testimoniales y en segundo lugar yo creo que podrían dirigirse o bien directamente a los ayuntamientos que muchas veces en Canarias tenemos la suerte que son municipios pequeñitos y seguro que les pueden atender o bien también pueden contactar con nosotros y a través de nosotros de la Fundación Starlight nos podríamos poner en contacto con los ayuntamientos se han iniciado algunas cooperaciones en Lanzarote algún contacto ya con algún municipio que ha manifestado su interés pero hay que hacer grandes cambios de verdad en Lanzarote entonces yo les recomiendo o bien ir directamente también ir pues si tienen agrupaciones astronómicas con quienes puede hacer diríamos un mayor peso y pueden tener más voz y si no que también pueden contactar con nosotros y nosotros mediar para que empezara a tomar medidas de hecho es una tarea pendiente ya hemos iniciado en el hierro en la Gomera y nos queda Lanzarote así que a ver si con esto se animan vale ¿había alguna otra pregunta por aquí? sí pues vamos a hacer una cosa a ver si la puede hacer en voz alta y yo la repito al micrófono para sí venga sí pero en internet no se escucha por muy potente que sea entonces yo la repito si no le importa pues me alegra que Héctor pregunta la pregunta es muy pertinente de hecho la comentamos ayer justamente en nuestra conversación Toñi sobre que ha estado hablando básicamente de la contaminación lumínica procedente de la tierra pero que tenemos ahora estas constelaciones de megaconstelaciones de satélites que también están teniendo un impacto sobre el cielo pues sí te agradezco la pregunta no la he introducido en el tema pero estamos trabajando y hemos estado trabajando todo el confinamiento incluso en cooperación con el Instituto de Astrofísica de Canarias y con otras entidades mundiales en establecer una serie de recomendaciones para Naciones Unidas realmente COPUO o sea Naciones Unidas ha pedido al IASEC que organice una conferencia internacional que si iba a ser el año pasado no se pudo ahora iba a ser en abril y se hará en octubre probablemente pero hubo un workshop virtual en octubre del año pasado se creó un comité científico en el cual también la fundación ha colaborado somos parte de ese comité científico y de ahí se han determinado una serie de criterios con expertos mundiales de muchos países para este COPUO que es el consejo que organiza y que esa comisión del uso pacífico del espacio ultra exterior los astrofísicos como saben somos muy críticos con esta constelación siempre he dicho que la contaminación lumínica no hay ningún aspecto nada que pueda justificar un alumbrado ineficiente porque todo va en contra de todo de la ciencia del medio ambiente la biodiversidad de la salud etcétera sin embargo aquí con los micros con los mega satélites las mega constelations tenemos que encontrar ese compromiso entre lo que es que todo el planeta tenga 5G wifi y llegue el internet y el compromiso en cuanto a impacto por la contaminación lumínica y paisajístico que esto muchos de no solo muchos telescopios que hacen grandes surveys durante primeras horas también de la noche que cada 5 minutos van a tener un bólido un bólido de este tipo artificial un bólido artificial claro efectivamente y además también los que hacen paisaje nuestros guías nuestros monitores muchos astrofotógrafos también se quejan de ese impacto como esa famosa foto de Daniel entonces ¿qué estamos haciendo? coordinarnos organizarnos a nivel mundial todas las instituciones Dar Sky del IDA el IAC la Unión Astronómica Internacional la Fundación Starlight hemos creado este grupo hemos trabajado yo estaba en el grupo de Dar Sky Oasis y de observatorios astronómicos no es mi especialidad la parte de mega constelaciones pero ahí había expertos de todo el mundo y hemos sumado recomendaciones ya están disponibles en la página de la IAU y yo también creo que la vamos a colgar en la página de la Fundación para que las lean las analicen también estaban los del CIE que es la Comisión Internacional de Alumbrado entonces era un compromiso entre lo que pedíamos nosotros y lo que el CIE daba pero eso viene bien debatir, discutir y llegar a un consenso y vamos a ver si se nos escucha la idea es que ahora en febrero se presenta COPOS y vamos a ver si de aquí se determina un reglamento una legislación que es lo que queremos de ese uso de espacio exterior no existe una legalidad no existe para alumbrado de contaminación imagínense para esto entonces la idea es que esto se regule muy bien pues ahora si les parece me gustaría invitar a Juan Carlos como presidente del GOA a subir al escenario no sé si como tenías ahí un problema con ese pie no sé si necesitas ayuda para subir ¿vas bien? vale y lo que sí vamos a hacer antes de empezar es vamos a proceder a higienizar adecuadamente las manos sí empiezo porque para asegurar que no vamos a estar ah muy bien ahí tenemos el hidrogel pues lo que estamos haciendo es adherirnos a la declaración de esta playa de la aplicación de esta ley como la aplicación de esta ley que parece que lo hacemos y bueno estamos contentos y queremos que sigan saliendo cosas así y que nos ponen nuestro trabajo y enseñar nuestra patita muchas gracias empiecen ustedes empiecen ustedes Juanjo y la señora y también otros compañeros estuvieron en esta declaración como dijimos antes en el año 2007 y participaron con una ponencia y nada y estamos contentos de que estén aquí otra vez que bueno son los testigos ¿verdad? los que están firmando ahora ¿es así Juan Carlos? son los testigos ¿no? los que están firmando ahora nos hacía ilusión que estuvieran otra vez aquí como siguen en la asociación y demás fue una manera de reportar fantástico que lo vieron ¿no? lo vivieron en directo sí Juan Carlos firmo yo y ahora con la firma de la presidenta de la fundación Starlight queda certificada la adhesión del grupo de observadores astronómicos de Tenerife posiblemente la primera la primera del mundo que haya agrupaciones gracias sí yo aprovecho para darles entrega de este dosier de nuestra declaración Starlight y de todos los listados de certificaciones de nuestro material y sobre todo yo quería hacerles entrega del libro de Proceeding de esta primera conferencia internacional Starlight que supuso el origen y nacimiento de lo que es esta declaración a la que ustedes han adherido muchas gracias bueno yo no pónganse ustedes yo aquí solo estoy muchísimas gracias si este es el mejor regalo que me podían hacer ay que bueno muchas gracias este es el regalo de la adhesión Héctor no lo importante es que estén yo soy el becario aquí eso nada venga Héctor me pongo por aquí me pongo así así no mucho muchas gracias gracias a todos sí pero mira la tenía no sé si salió porque hice la especie resumida y no tenía yo lo repito para la audiencia en internet vale que en principio bueno con eso terminamos la conferencia de hoy la del próximo mes de de este ciclo del GOAT será cuando perdona Juan Carlos no sabemos todavía no no está todavía un poco sin definir pero será sobre el sistema solar por la doctora Julia de León muchas gracias está pronto gracias 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 gracias